Foto, peces para disfrutar de una vida sexual plena, emocionante y muy satisfactoria para ambos, es necesario incorporar nuevas técnicas en la cama. Es momento de dejar el lado aburrido y predecible del sexo e iniciar a aplicar nuevos métodos de seducción que lo vuelvan loco de placer, lograrlo es más fácil de lo que crees, solo tienes que conocer los movimientos que más estimulan a tu pareja, te los explicamos a continuación así que no pierdas detalle. Foto, peces 1 Este movimiento es el más básico pero no por eso deja de ser importante, es el típico movimiento de caderas que se hace cuando se practica el misionero o la postura de la vaquerita, y consiste en un movimiento vertical. La clave para llevarlo al siguiente nivel es hacerlo con precisión e intensidad, de esta forma ambos alcanzarán el orgasmo sin problema. 3 El trasero es una de las partes favoritas de ellos para admirar en una mujer, el deseo sexual aumenta muchísimo si se les da estimulación visual pero también física con esta parte del cuerpo. Para lograrlo puedes recurrir al twerking, movimiento que se enfoca en el movimiento repetido y veloz de las caderas y los glúteos 4 por supuesto que la inserción es la base del sexo, pero no dudes que no puedes mejorar este básico movimiento. Para que ambos se llenen de placer tienes que hacerlo profundamente y al momento de salir disminuir la velocidad, esta combinación es perfecta para estimularlo a él y estimular otras áreas de su zona íntima como la pelvis y el clítoris. 3 Leer más, 5 Consejos sexuales para que él no pueda sacarte de su mente 5 El movimiento en que se, o de serpiente como algunos le llaman, es otro que no les puede faltar. Pega tu cuerpo al de él y haz un sensual recorrido con el tuyo, sentirte directamente en su piel despertar a sus pasiones más ocultas. ¡Suscríbete al canal!